hola a todos bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo una pulsera es bastante fácil aunque en un momento dado puede confundirnos un poco porque tiene muchas cadenas con las que tendremos que ir alternando nudos picot y rocallas he hecho distintas pruebas con distintos grosores de hilos y para una muñeca muy pequeñita podemos utilizar lisbeth número 40 y vamos a tener una medida de 14 centímetros si tenemos una muñeca un poquitín más grande lisbeth número 20 esto nos va a dar una medida de 15 centímetros con 5 también he probado a hacer otra pulserita con anchor número 8 esta es la más grande nos va a dar una medida de 16,5 y bueno dicho esto ya sólo nos queda empezar para la primera parte de nuestra pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales una aguja de ganchillo una tijerita y dos navetas las navetas llevan hilo lisbeth número 40 y una de ellas la he cargado con 108 rocallas normalmente siempre le suelo añadir más rocallas por si en un momento dado me he equivocado para así luego no tener ningún problema vamos a hacer la primera parte de nuestra pulsera vamos a ir paso por paso ya que este trabajo tiene muchas cadenas y nos podemos liar un poquitín lo primero que vamos a hacer es un anillo este anillo lleva uno dos y tres picos y cada parte está separada por tres nudos y vamos a empezar a hacerlo con la naveta que no lleva bolitas bueno como veis ya tengo hecho el primer anillo que se esté de aquí ahora he enganchado en la base del anillo el hilo de la otra naveta la que lleva la bolita y voy a hacer una cadena que va a llevar dos nudos un pico muy pequeñito dos nudos una bolita dos nudos una bolita y dos nudos y enganchar en el primer pico de aquí en este como veis he hecho esta cadena que es esta y ahora engancharé aquí que es este pico de aquí antes de seguir comentaron que todos todos los espacios de esta parte central que estamos haciendo ahora mismo tienen dos nudos ahora vamos por la siguiente cadena que tiene dos nudos un pico dos nudos una bolita dos nudos una bolita y dos nudos y engancharemos en el siguiente pico que sería este o sea aquí como veis es un trabajo relativamente fácil ya que prácticamente la parte central de nuestra pulsera va hecha solamente con cadenas otra cosita que os quería comentar es que he utilizado un hilo bastante finito lisbeth número 40 porque he estado haciendo distintas pruebas con otros grosores por ejemplo con lisbeth número 20 y la pulsera sale demasiado larga bueno y ahora explicado esto vamos a continuar con la tercera cadena que va a llevar dos nudos porque como he comentado todos los espacios son de dos nudos dos nudos un pico dos nudos piedrecita dos nudos piedrecita y dos nudos y engancharemos en este pico aquí en el tercer pico que hicimos en el anillo ya hemos hecho nuestra cadena número 3 que corresponde a esta de aquí y ahora vamos a hacer nuestra cadena número 4 esta cadena va a llevar dos nudos una bolita dos nudos un pico dos nudos una bolita dos nudos una bolita y dos nudos estos últimos dos nudos lo vamos a enganchar en un pico que hay aquí es este veis este pequeñito ya hemos hecho nuestra cadena número 4 que es esta ahora vamos a hacer nuestra cadena número 5 que vamos a enganchar en este pico de aquí vamos a ver qué cantidad de pico y bolitas tiene tiene dos nudos bolita dos nudos bolita dos nudos bolita dos nudos y aquí un pico dos nudos bolita dos nudos bolita dos nudos bolita dos nudos y engancharemos en el próximo pico aquí al principio lleva dos bolitas va separada por un pico y después tres bolitas más ya hemos hecho nuestra cadena número 5 es esta de aquí veis está y hemos enganchado aquí ahora vamos a hacer nuestra cadena número 6 la cadena número 6 lleva en el comienzo y en el final un pico siempre separados por dos nudos y en la parte central lleva una dos tres y cuatro bolitas separada también por dos nudos siempre dos nudos de separación entre pico o entre bolitas y luego engancharemos aquí como veis aquí engancharemos cuando finalicemos la cadena número 6 ya tengo hecha la cadena número 6 ahora haré la cadena número 7 y cuando termine engancharé en este pico de aquí la cadena número 7 lleva tres piedrecitas seguidas de un pico y otras tres piedrecitas siempre separado todo por dos nudos y luego al final engancharemos como os he comentado en el siguiente pico que tendremos aquí que sería este de aquí ya tengo hecha mi cadena número 7 que es esta corresponde a esta de aquí ahora voy a hacer mi cadena número 8 que terminaré enganchando aquí la cadena número 8 tiene una bolita y un pico cuatro bolitas un pico y dos bolitas todo lógicamente separado por dos nudos ya tenemos nuestra cadena número 8 terminada ahora vamos a continuar haciendo nuestra cadena número 9 nuestra cadena número 9 irá enganchada en este pico de aquí cuando la finalicemos vamos a ver cuántos pico y bolitas lleva en un principio lleva una bolita seguiremos con un pico y después una dos tres y cuatro bolitas todo ello siempre separado por dos nudos ya tengo mi cadena número 9 y ahora voy a hacer la cadena número 10 que terminaré enganchando en este pico de de aquí que es este de aquí la cadena número 10 tiene una bolita un pico y cuatro bolitas todo lógicamente separado por dos nudos después de hacer la cadena número 10 vamos ahora con la número 11 que cuando finalicemos engancharemos aquí en este pico de aquí vamos a ver cuántas bolitas y pico tiene la cadena número 11 en un comienzo tiene un pico y después tiene una dos tres cuatro y cinco bolitas todo ello como hemos dicho anteriormente separado por dos nudos y ahora vamos con la cadena número 11 en el pico y ahora vamos con la cadena número 11 en el pico y al finalizar tendríamos que enganchar en este pico de aquí la cadena número 12 tiene una bolita un pico cuatro bolitas y un pico todo separado siempre por dos nudos ahora a continuación haremos la cadena número 14 que enganchar en este picot. La cadena número 14 tiene cinco bolitas y un picot, como veis aquí. Y después de la 14, la 15. La cadena número 15, cuando la finalicemos, engancharemos aquí, en este picot. Lleva, como veis, nueve bolitas. Ahora tocaría la cadena 16, que iría enganchada aquí, y tiene, como veis, siete bolitas. Después de la 16, haremos la 17, que engancharemos en el próximo picot. La cadena 17 tiene cuatro bolitas, dos picot y cuatro bolitas. Estos dos picot de aquí, luego nos servirán para enganchar la segunda parte de la pulsera. Ahora, a continuación, haremos la cadena número 18, que vamos a enganchar en este picot de aquí. La cadena número 18, tiene seis bolitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La cadena número 19, la engancharemos aquí, al finalizarla. La cadena número 19, ya solamente nos queda hacer la 20, que es la última. Una vez que la finalicemos, engancharemos aquí, en este último picot. La cadena número 20, lleva cuatro rocallas en un lado, dos picot, y tres rocallas en el otro. Luego, engancharemos, haremos un nudo, y fijaremos con un punto de pegamento. Para la segunda parte de nuestra pulsera, voy a coger la naveta, del mismo color de la rosita, y la voy a cargar con 35 rocallas. También voy a coger otra naveta, de otro color, para combinar, y la voy a cargar con 23 rocallas. Siempre le pongo alguna que otra rocalla más, por si me equivoco al contar. Vamos a comenzar haciendo este primer anillo, que va a llevar dos nudos, un picot, dos nudos, rocallas, dos nudos, rocallas, dos nudos, y engancharemos. Es la cadena de la flor. Dos nudos, un picot, y dos nudos. En total son 12 nudos, que iremos intercalando entre picot y rocallas. En este caso, las rocallas van a ir en esta parte de fuera. Yo he hecho ya esta primera parte, he hecho de aquí hasta aquí, y ahora, tan solo me quedaría enganchar en uno de los picot, un picot, para seguir haciendo mi anillo. Y ahora solamente me quedaría hacer dos nudos, un picot, y dos nudos, y cerraría. Bueno, y ahora solo es cuestión de ir siguiendo nuestro patrón. Vamos a hacer dos nudos, que engancharemos en el picot del anillo, dos nudos, que engancharemos en el picot de la cadena de la flor, dos nudos, una piedrecita, dos nudos, una piedrecita, dos nudos, un picot, y dos nudos. Como veis, tenemos dos piedrecitas, la metemos en el telar, y comenzamos a hacer nuestro anillo. Ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo. Este anillo va a llevar dos nudos, engancharemos en el picot, que tiene este anillo anterior, dos nudos, una piedrecita, dos nudos, una piedrecita, dos nudos, un picot, dos nudos, una piedrecita, y dos nudos. Como veis, ya me he adelantado, he hecho el anillo, y solo me queda cerrar. Y ya tengo hecha estos tres anillos. Ahora vamos a trabajar esta cadena. Para ello, vamos a combinar otro color de hilo. Lo he atado aquí, en la base del primer anillo. Lo he metido, y he hecho un nudo simple. Y ahora, para trabajar, voy a hacer... O sea, primero tendría que dar la vuelta, veis, de esta forma, y comenzaría trabajando con dos nudos, que engancharía en este picot, y a continuación haría diez nudos, que intercalaría de dos en dos, con una bolita. O sea, haría, dos nudos, una bolita, dos nudos, una bolita, dos nudos, una bolita, dos nudos, y al final terminaría con un picot, y dos nudos. Ya he terminado de hacer la cadena. Ahora tendríamos que hacer este anillo. Para hacer este anillo, primero, primero tendríamos que dar la vuelta. Este anillo tiene una, dos y tres bolitas. Deslizaríamos tres bolitas, para formar nuestro telar, y haríamos dos nudos, una bolita, dos nudos, engancharíamos, aquí, en este picot de este anillo anterior, dos nudos, una bolita, dos nudos, una bolita, dos nudos, un picot, y dos nudos. Vamos con nuestro próximo anillo. Como veis, este anillo lleva una, dos y tres rocallas, siempre deslizarla, para formar el telar, no se os olvide. Y vamos a hacer dos nudos, engancharemos, aquí, en este picot de nuestro anillo anterior, dos nudos, rocallas, dos nudos, rocallas, dos nudos, picot, dos nudos, rocallas, y dos nudos. Y ahora vamos a empezar nuestra próxima cadena. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, es dar la vuelta, para poder trabajar nuestra cadena. Y, ahora, haremos dos nudos, engancharemos aquí, en este picot pequeñito que tiene la cadena, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, y aquí al final, un nudo, porque esta cadena lleva nueve nudos, de aquí, aquí, estos de aquí, son aparte, que son los dos nudos, que nos van a servir, para enganchar luego, en la cadena anterior. Ya hemos terminado de hacer nuestra cadena. Ahora vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo, no tenemos que darle la vuelta, simplemente es coger la labor, tal y como la hemos terminado, y preparar nuestro telar con una, dos, tres, y cuatro piedrecitas. Y hacer dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, picot, dos nudos, piedra, y dos nudos. Recordar siempre deslizar las piedrecitas en el telar. Comenzamos. Ya hemos terminado nuestro anillo. Ahora vamos a hacer esta cadena, pero para hacer esa cadena, primero tenemos que dar la vuelta. Pasar el hilo, así, por encima, y comenzaremos haciendo este tramo, que tiene seis nudos en total, y llevaría dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, y engancharíamos, engancharíamos aquí, en este picot pequeñito. Luego, a continuación, seguiríamos haciendo este tramo, que tiene 11 nudos. Iríamos intercalando las piedrecitas, cada dos nudos, hasta que llegáramos al final, que aquí, en el final, solamente hay un nudo, porque, como veis, son 11 nudos. Bueno, ya hemos hecho este tramo de cadena, y ahora nos tocaría hacer este anillo. Para hacer este anillo, no hace falta darle la vuelta a la labor. Tal y como hemos terminado, tomaremos el hilo, tomaremos el hilo, deslizaremos las cuatro bolitas, y haremos un anillo, con dos piedras, dos piedras, dos piedras, dos picot, dos piedras, y dos. O sea, en total lleva cuatro piedrecitas. Tal y como tenemos el hilo. Bueno, y ahora, para continuar, vamos a hacer este tramo, de aquí, que es igual que este que hicimos aquí, sino que lleva menos nudos. Para ello, recordar que tenemos que dar la vuelta, para comenzar a trabajar, con este hilo, esta cadena, serían dos nudos, y a continuación, engancharíamos, en este pico pequeñito, y haríamos, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, un nudo, porque aquí hay siete nudos. Bueno, y después de haber hecho este tramo, tenemos que hacer este anillo. Para hacer este anillo, no tenemos que darle la vuelta a la labor. Simplemente, tal y como hemos terminado, tomar el hilo, y colocarle, al telar, las piedrecitas necesarias. Como veis, este anillo lleva, una, dos, tres y cuatro piedrecitas. Dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, un picot, dos nudos, piedra, y dos nudos. Recordar que todos los anillos tienen la misma cantidad de nudos, son doce nudos. Lo que ocurre, es que tenemos que ir intercalándolo, con piedras y con picot. Ya hemos hecho este anillo de aquí, que corresponde a este. Ahora vamos a hacer esta cadena. La primera parte de esta cadena tiene cuatro nudos, y haremos dos nudos, piedrecitas, dos nudos, y engancharemos, en este anillo de aquí. Vamos a verlo. Para empezar, tenemos que dar la vuelta. ¿Veis? Y ahora, pasar este hilo por aquí, como hemos hecho en otras cadenas, y comenzar a trabajar. Engancharíamos aquí, en este picot pequeñito de este anillo. O sea, serían dos nudos, piedrecitas, dos nudos, engancharíamos aquí, y haríamos el resto de la cadena, doce nudos, intercalando cada dos nudos, una piedrecita. Ya hemos hecho esta cadena, que corresponde a esta de aquí. Ahora vamos a hacer, este anillo. Para hacer este anillo, tendremos que darle la vuelta a la labor. Y ahora, de esta forma, comenzar, deslizando, en nuestro telar, tres piedrecitas. Bien, pues los pasos a seguir, para este anillo, son los siguientes. Haremos dos nudos, una piedrecita, dos nudos, y engancharemos en este picot, que corresponde a este. Dos nudos, una piedrecita, dos nudos, una piedrecita, dos nudos, un picot, y dos nudos. Ya hemos hecho este anillo, que corresponde a este. Ahora vamos a hacer, este de aquí. Este lleva tres piedrecitas, y lo haremos de la siguiente forma. Haremos dos nudos, y engancharemos en el anillo de al lado. Dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, piedra, dos nudos, picot, y dos nudos. Engancharemos en este picot pequeñito de aquí. Hemos hecho este, que corresponde a este, y ahora ya solamente nos queda por hacer este, que serían dos nudos, que engancharíamos en el picot del anillo de al lado, que está aquí, este picot pequeñito, dos nudos, y ahora iremos intercalando cuatro piedrecitas, de dos, en dos nudos. Bueno, pues ya lo único que nos queda, en esta parte de la pulsera, es cortar el hilo, y hacer un nudo, para que esta parte se quede cerradita. Bueno, y este es un lado de nuestra pulsera. Ahora vamos a comenzar a hacer el otro. Y ahora un pequeño detalle. Si en esta parte, el primer anillo fue este, ahora en esta parte, el primer anillo va a ser este, para que esta cadena nos quede hacia este lado, y aquí nos quede hacia el lado contrario. Ya hemos terminado de hacer el número 1, el número 2, y el número 3. Ahora vamos a hacer el número 4. Para ello vamos a coger el hilo de otro color, y vamos a anudar en la base del primer anillo, y ahora a continuación daremos la vuelta, y ya comenzaremos a hacer esta cadena de aquí. Una vez que hemos hecho el número 4, vamos a por el número 5, y el número 6. Para ello, tenemos que dar la vuelta. Ahora toca el número 7. Para ello, directamente doy la vuelta, y comienzo a hacer la cadena número 7. Y ahora, una vez que hemos hecho el 8, que corresponde a este anillo, vamos a hacer el 9 y el 10. Para ello, vamos a dar la vuelta. Pasaremos este hilo por aquí, encima, y comenzaremos a hacer nuestra próxima cadena. Hemos hecho el 9 y el 10, y ahora vamos a por el 11. Para hacer este anillo, no hace falta voltear la labor. En esta misma posición, comenzaremos a tejer nuestro próximo anillo. De esta forma, he hecho el anillo número 11, y ahora vamos a hacer la cadena 12 y 13. Para ello, en esta ocasión, sí tenemos que voltear la labor. Ahora, comenzaremos a hacer nuestra cadena. La primera parte irá enganchada aquí, y después haremos la segunda parte. Ahora viene el anillo número 14. Para hacer el anillo número 14, no tenemos que voltear la labor. Directamente, comenzaremos a hacer el anillo número 14, y ahora vamos a hacer la última cadena, 15 y 16. Pero para ello, tenemos que darle la vuelta, y comenzar a trabajar nuestra cadena, con este hilo. Hemos terminado nuestra última cadena, y ahora vamos a comenzar a hacer este anillo de aquí. Para hacer el número 17, voltearemos, y comenzaremos a hacer el anillo, con la naveta correspondiente. Fijaros que en este anillo, primero se hace la parte interior, y luego la parte de fuera. Hemos hecho el 17, que corresponde a este, y ahora vamos a hacer el 18. Y ahora finalizaremos con el número 19. Ya solo nos queda hacer un nudito aquí, para que esta parte quede cerradita, almidonar, y luego le pondré unos enganches, para poder cerrar la pulsera. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Tenemos esta pulsera, que la hemos elaborado con Lizbeth número 40, y mide 14 centímetros. Esta es la más pequeñita. Luego, tenemos esta, hemos utilizado Lizbeth número 20, y mide 15,5. Y a continuación, hemos cambiado de marca de hilo, y hemos utilizado Anchor número 8. Esta mide 16,5. Es el mismo trabajo, en distintos grosores, y con distintas medidas. Esto ya queda a vuestra elección. Espero que hayáis disfrutado, y si os ha gustado, dadme un like. Y si aún no te has suscrito, quiero que sepas que suscribirse es gratis. Un abrazo para todos, y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.